Avísale a mi contrario, que aquí estoy yo Avísale a mi contrario, que aquí estoy yo Que venga para que aprecie sonoridad Y después no quiero que digan que di la rumba y no lo inquité Que venga para que aprecie sonoridad Avísale a mi contrario, que aquí estoy yo Que venga para que aprecie dulce cantar Porque después no quiero que digan que di la rumba y no lo invité Díselo a ellos que aquí estoy yo Ahora te voy a inspirar Díselo a ellos que aquí estoy yo Con Robertito y su apolo te canto yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Ven para que baile mi guaguangó Díselo a ellos que aquí estoy yo La rumba buena te está llamando Díselo a ellos que aquí estoy yo Ahora sí puedo cantar Ahora sí puedo saber Díselo a ellos que aquí estoy yo Díselo a ellos que aquí estoy yo Y se va a ello que aquí estoy yo Y se va a ello que aquí estoy yo Para que bailes, para que goces conmigo yo Y se va a ello que aquí estoy yo La tumba buena que está llamando Y se va a ello que aquí estoy yo Y se dice que quedaría pero que va conmigo no puede ir Y se va a ello que aquí estoy yo Y se uso con mi madre que ahora me siento mejor Y se va a ello que aquí estoy yo Saca tu tiempo para que aprecies sonor y de eso Y se va a ello que aquí estoy yo Tanto tiempo disfrutaste en mi canta Y se va a ello que aquí estoy yo Ahora si vengo de frente te digo yo Y se va a ello que aquí estoy yo